porque iban a pagar cuando usted me dijo que aquí habían robado los empleados y me dijo que estuviera tranquila porque no lo iban a pagar por lo que le quitaran a ellos entonces ahora venimos aquí y nos dice esta niña que después que ya no tienen dos semanas atrás que van a dar una rueda de prensa ahora nos dice ella que no se sabe entonces qué está pasando cuál es la realidad que la que está pasando porque se ve que no están hablando mentira cuando uno dice una información la sostiene hasta el final y veo que nosotros no están pasando panitos tibios todos los días nos dan una nueva información nosotros no queremos que sea el abogado de usted que venga a dar la rueda de prensa porque esta empresa tiene dueño y el dueño tiene que dar la cara cuando yo voy a un supermercado yo no voy a coger fiado yo voy y pago y si le debo a alguien y no puedo pagar digo mira para tal día dame hasta tal día pero ustedes tienen que venir aquí o nos tienen que recibir allá y ya darnos algo contundente mire para tal día vamos a pagar porque nosotros somos personas adultas que se nos puede engañar por dos días pero la verdad siempre y usted sabe muy bien lo que yo hablé con usted el día que me comuniqué que le dije que esa empresa me está pasando con la empresa y que el fraude no era solamente aquí que fue a nivel nacional y usted me dijo sí y no me diga que no usted me dijo que sí y después cuando este joven lo llamó cuando el joven de aquí lo llamó le dijo no cuando yo le dije eso a esa mujer pero fue la verdad que yo le dije a usted y que usted me lo dijo sí fue a nivel nacional entonces se está dando cuenta los clientes de aquí no estamos dando cuenta que no están hablando mentira porque supuestamente don luís y matriller fueron los que les faltaron y ahora resulta que a matriller los sueltan entonces que está pasando el fraude no es solamente aquí vamos a ser sincero vamos a hablar la verdad qué día exactamente porque yo soy la persona con perdón qué día exactamente porque yo trabajo y yo tengo que pedir un permiso en mi trabajo porque yo no me manejo así yo no me manejo que ya yo voy a salir ahora ya avisaremos más que el día de la empresa no tenemos que la aplicación no pero es un día porque si es antes del 5 usted tiene que decir mira para el día porque se supone que ya ustedes tienen eso planificado ajá entonces nosotros nos vamos en la misma situación que no se sabe el día antes del día 5 porque él dice antes del día 5 pero después pueden decirnos otra fecha de qué año, de qué día, de qué semana un punto de lo está apoyando y lo está grabando y que no hay proceso entonces ya velo Señor miren mi mamá es una señora enferma de la vez y a ella que yo le compro su medicamento a ella que tiene este tiempo y algo aquí mi mamá es una señora enferma hay que medicarla todos los días y el día es que yo le compro insulina y todo entonces no hay un peso para nada mi mamá hay que internarla cada rato a ver con este problema de ese chelito que ella tiene ahí la presión hay de una señora de 78 años pero ni una cosa ni la otra no es fácil yo entonces Ricardo nuevamente nosotros queremos ¿Ustedes quieren hoy en día? ¡Sí! 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 ¡Vamos a ser responsables! ¡Díganos hoy día en esta semana! ¡Sí! 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 Soy contable soy auditora soy maestra te lo he dicho hasta el final y te he dicho que como auditor me doy cuenta inmediatamente de lo que está pasando en una institución con una o dos semanas ustedes no empezaron esa auditoría en este mes la empezaron en mayo entonces díganos cuál es el día porque es el día que nosotros estamos esperando y queremos verlo a ustedes yo no quiero ver abogados siempre tiene que ser usted tiene que ser el gerente tiene que ser los dueños lo que den la cara señora vamos a ser responsables porque como ustedes tienen tanta responsabilidad para decirnos nosotros que no hay dinero pues sean responsables para decirnos qué día lo van a entregar ¿a qué hora? 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 le vamos a decir el botón de esperanza no se presta también sí porque nosotros los ahorrantes nos vamos a reunir queremos verlo a ustedes porque no es ninguna cacería nosotros lo que queremos que se nos entregue nuestro dinero y como ustedes son responsables para decirnos no hay sean responsables para decir cuándo es y si y ya terminó y terminó la auditoría ya perdón gracias no violencia a nadie porque es que no es ninguna cacería pero aquí a los vecinos a las pectoras allá hay personas embarazadas y se veía colabora y se veía 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 es que está en las mi amor está en tus en la mano de ustedes claro y la mano de ustedes es que está ustedes escucharon que para el bien y para la defensa mire ajá con perdón es en la mano de ustedes que está como actúe la persona porque cuando usted le tenga le tengan un dinero retenido a unas personas usted no sabe cómo esa persona va a reaccionar porque no es la situación de ustedes ahora usted no sabe cómo usted reaccionaría cuando usted le tengan un capital así retenido entonces nosotros no vamos a llegar a la violencia pero queremos que ustedes nos den la cara y que nos digan el día que nos van a llegar nuestro dinero no es pregunta no es pregunta ok sí buenos días a todos a los que están allá yo también soy de la que estoy aquí cogida con este sistema con esta esta problemática mire mire mi batón esto es una prótesis de cadera que me tengo que poner ese es mi dinero no queremos rueda de prensa no queremos abogado queremos a los responsables de devolver nuestro dinero con rueda de prensa yo no me voy a poner mi prótesis no quiero más chanchullo miren a ver estamos acostumbrados aquí en dominicana a que nos no hagan muñecos esta empresa me parece que no este muñeco es muy serio esta empresa todo el mundo está creyendo en ustedes por favor por favor no dejen que que el pueblo comience a disconfiar de ustedes claro todo el mundo dice que tiene mucho dinero más que nosotros que lo que estamos acá porque lo que estamos acá lo que tenemos son dos o tres pesitos para resolver pero los grandes confían en ustedes ahora cuando comience le voy a hacer una petición cuando comience a devolver capital e interés comience por los más pequeños los más poquitos cuidado con las relaciones y la fulanito que me llamó y que le entreguen a los grandes de ellos a los chavitos a todos y cada uno necesitamos lo que tienen mucho y lo que tienen poco pero si comiencen con lo que tenemos dos o tres pesitos que era para sobrevivir así que no queremos rueda de prensa queremos ya resolución que nos resuelvan nosotros confiamos en ustedes tantos años es confianza que le tenemos nosotros a ustedes caramba resuelvan no sé no dejo pero dejen que yo conteste vamos a que conteste y no queremos rueda de prensa repetimos que vengan ellos vengan y que vengan los dueños aquí hay más con... ¿cómo que dice los dueños? gasto entre macutos gasto entre macutos usted ve el señor le están dañando la moral a la gente porque ahí cogieron un señor que nadie le está creyendo nadie le está creyendo con el chanchullo que hicieron con un empleado de aquí nadie le está creyendo eso eh lo soltaron nadie le está creyendo eso digan la verdad digan la verdad y resuévanlo no dañen moral ya ya me decían contesten contesten dejen que contesten dejen que contesten vamos a hacer silencio vamos a hacer silencio para que ellos contesten mi nombre es Héctor Martínez mire decirle a la señora que ella dice que no promovamos eh violencia pero no es que uno esté promoviendo violencia sino que las personas se están auto violentando por su situación sí porque la cada quien que está aquí tiene su dinero la gran mayoría que no es de lavado no es vendiendo droga en una esquina que no nos hemos ganado es honestamente que no hemos ganado nuestro dinero dinero y por tanto nosotros queremos que se nos retorne el bolse nuestro dinero no 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 estamos buscando problemas pero sí eh señalarle algo que aquí durante nosotros venimos aquí usted sabe que cada como dice un dicho cada cabeza es un mundo y aquí hay personas que son capaces de todos que uno no es de nada que uno no es de nada pero aquí puede venir un loco un loco sea con una ametralladora una pistola una bazooka o algo por el estilo y acabar con todo alegando o les resuelven o nos vamos todos uno cada día se está exponiendo aquí por favor resuélvanlo y den la cara a ustedes den la cara a ustedes personalmente porque nosotros ya estamos cansados ya de bobos nosotros no queremos que se sigan jugando con nuestra inteligencia no somos ninguno estúpidos mucho menos idiotas por favor ustedes los ejecutivos denos la cara y vengan con respuestas contundentes verídicas que no queremos no queremos seguir hablando aquí con un empleado y que dicho sea de paso con una serie de incoherencias ya que nos dicen un día una cosa y al otro día se retratan diciendo que no que no dijeron eso Dios me diga antes el viernes ¿a qué hora? ya posteriormente habrá un comunicado que luego se pongan de acuerdo y nos digan a nosotros inmediatamente ellos nos digan a nosotros nosotros le ponemos un horario o le decimos a qué hora es pero ya él va a decir dónde dónde y la hora se le va a informar con tiempo Dios mediante para el viernes para el viernes ya van a tener ubicado la hora y el lugar y ellos ya ellos dijeron que ellos venían ellos con solución adiós 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 y y y